Buenas tardes, buenas tardes tengan todas y todos ustedes, siendo las 12 horas con 58 minutos del día 2 de abril del 2024 se da inicio a la sesión número 103 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, ciudadano Arturo Pérez Martínez, ciudadana Karina González Pérez, ciudadana María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Mireya Franco Barba, justificó, ciudadano Juan Enrique Carrillo González, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, ciudadana Juliana Arleth María Alvarado Alvarado, presente, ciudadana Susana Jaime Mercado, presente, ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente, ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente, ciudadano Gerardo Pérez Martínez, ciudadano Ramón González González, presente, le informo señor presidente que de 13 ediles hay 9, por lo cual hay coro, es cuanto. Gracias, gracias secretario. También comentarles que también justificó el regidor Gerardo Pérez Martínez para que se le considere. Muy bien, gracias. Muy bien, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con la solicitud por parte de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz AC, respecto a la colocación de un busto en honor a la señorita Ana María Casillas Cruz en la Plaza de Armas de esta ciudad, precisamente en la esquina de la calle San Martín y de la calle Esparza, volteando hacia la parroquia de San Francisco de Asís, bajo la misma lógica de los demás bustos de personajes ilustres de nuestro municipio. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres, asunto relacionado con la solicitud por parte de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz AC, respecto a la colocación de un busto en honor a la señorita Ana María Casillas Cruz en la Plaza de Armas de esta ciudad, precisamente en la esquina de calle San Martín y de la calle Esparza, volteándose a la parroquia de San Francisco de Asís, bajo la misma lógica de los demás bustos de personajes ilustres de nuestro municipio. Es cuanto. Gracias, secretario. Damos la bienvenida a la regidora Yolanda García. Bienvenida. Gracias, buenos días. Le solicitamos a la regidora Karina, presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, si nos hace favor de exponer el punto. Claro que sí, con su permiso. Pues, si recuerdan, este punto ya se ha tratado en algunas otras comisiones y, de hecho, también en una mesa de trabajo donde nos acompañaron algunos familiares de la señorita Ana María Casillas, tanto del comité del consejo directivo del Instituto Ana María Casillas, donde se expuso un poquito de su trayectoria, quién era la señorita Ana María Casillas, para poder reconsiderar la ubicación de la colocación del busto que ya se había autorizado. Es cuanto. Gracias, regidora. Pues, nada más mencionar que, pues, la señorita Ana María Casillas, pues, ha sido una persona que ha dado mucho al municipio de Tepatilán, a la población en general y, sobre todo, a las personas más necesitadas y que tiene, pues, méritos para tener este, de alguna manera, ser reconocida con la colocación de su busto. La propuesta es que sea, nada más comentar, es en la esquina de… sería la calle Esparza y la calle que da frente a la… a Isa Martín, que prácticamente es un punto estratégico. Y se propone este sitio porque ya en el lado contrario ya está el busto de otro personaje ilustre. Entonces, para que sea de alguna manera estético y no se vea fuera de lugar. Ahí se menciona que sea volteando hacia la parroquia de San Francisco, pero más bien que la idea es omitir esa parte para que los de obras públicas vean el lugar adecuado porque ahí hay una banca y hay unos cestos para la basura. Entonces, más bien puede ser hacia la Esparza o hacia la parroquia. Ellos ya que sean los que determinen hacia dónde quedaría volteando el busto. No sé, algún compañero que se participe, se incorporó también a la regidora Betty. Gracias, regidora, por su participación. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente Contaluencia. Buenos días a… ya buenas tardes a todas y todos. Preguntar, porque era una cuestión que se había también puesto a la mesa en algunas sesiones anteriores de estas comisiones, si el municipio va a erogar algo, recursos humanos, materiales o financieros para la colocación del busto, porque, como bien lo mencionaron, se hizo una presentación por parte del comité del busto, la elaboración, pero mi pregunta sobre todo versaría en el tema de la base, si la base la va a poner el peticionario o será a través del ayuntamiento, a través de obra pública. Es decir, si el gobierno municipal va a erogar algún recurso, tanto no solo materiales o financieros, sino también humano, a través de obra pública, que sería una de las cosas que yo solicitaría, la inspección y vigilancia por parte de obra pública, como lo mencionaste, presidente, para la colocación del busto, que sea de la mejor manera y para que se cuide el patrimonio en cuanto a la instalación, que no se vaya a afectar otro bien que ya se encuentra ahí en el espacio donde se va a colocar el busto. Es cuanto. Gracias, regidora. Bueno, sí, la idea es que primero se va a instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que termine el diseño y colocación del busto antes mencionado. Y el otro punto sería que los gastos que se efectúen con motivo de dicha obra correrán a cargo del Consejo Directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz, así. Entonces, al 100%. Nosotros nada más, pues, de alguna manera diríamos cómo se tiene que hacer y se supervisaría para que no se rompa con la armonía que tiene este espacio público. Gracias. Adelante, regidora. Sí, como bien lo menciona el presidente médico Arturo, en su legajo que nos entregaron en la segunda página mencionan, aclaran que el busto se propone colocar en una base dependiendo de la propuesta que armonice con el entorno, su instalación será en la Plaza de Armas. Entonces, esto quedaría ya nada más para dictamen, sí quedaría que esta obra pública supervise, pero ellos se hacen cargo de los gastos que se hacen. Es cuanto. ¿Alguna otra pregunta, observación? Si no es así, quiero comentarles el dictamen, saldría en este sentido. Primero, se autoriza la colocación de un busto en reconocimiento y agradecimiento a la señorita Ana María Casillas Cruz, eso sería en la Plaza de Armas, precisamente en la calle de la esquina San Martín y de la calle Esparza, bajo la misma lógica de los demás bustos de personajes ilustres de nuestro municipio. Segundo, se instruya a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que determine el diseño y colocación del busto antes mencionado. Y tercero, los gastos que se efectúen con motivo de dicha obra correrán a cargo del Consejo Directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz. Entonces, se pone a su consideración, si están a favor de aprobar este dictamen, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Entonces, pasamos al siguiente punto del orden del día, secretario. Claro que sí, con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Pregunto a los integrantes de estas comisiones si tienen algún otro punto que quieran someter a consideración de los presentes. Si no es así, entonces pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número cinco, clausura es cuanto. Gracias, secretario. Entonces, siendo las 13 horas con ocho minutos del día martes 2 de abril del 2024, damos por clausurada la sesión número 103 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, que pasen buenas tardes.